Les presentamos a la Agencia de Consultoría de Inmigración Cóndor, Inmigration Solutions, con base en Canadá. Sus consultores son profesionales con licencia otorgada por el Gobierno de Canadá, lo cual les habilita para proveer asistencia en materia de inmigración. El Cóndor, una de las aves más grandes del mundo, simboliza el espíritu valiente, perseverante, aventurero y resistente de los inmigrantes y viajeros. Cóndor, Inmigration Solutions, comparte el mismo espíritu cuando representa a sus clientes. Y eso se ve reflejado en su alto porcentaje de solicitudes aprobadas por Inmigration Canadá y en 5 estrellas otorgadas por las recomendaciones de sus clientes en Google. Cóndor Inmigration Solutions se encarga de optimizar las oportunidades de inmigración de sus clientes, no solo a corto plazo, sino hasta que obtengan la gran deseada residencia permanente. Es por eso que su asistencia inicia determinando un plan de inmigración que se ajuste a sus objetivos finales y a su perfil académico, profesional y familiar. Para presentar el tema de hoy, estará con ustedes, Scarley Yanes, consultora de inmigración con licencia R50-8700. Scarley cuenta con un valioso currículo, tanto en educación como en experiencia, y es una experta en materia de inmigración. Scarley es graduada en Canadá con honores como consultora de inmigración en el Humber College. También cuenta con un certificado de control de calidad de Conestoga College y posee un título universitario equivalente a un Bachelor's Degree en Finanzas según la Universidad de Toronto. Scarley es la co-creadora del programa Estudia, Trabaja y Reside en Canadá, primer programa virtual de asistencia para inmigrar a Canadá eficientemente. Scarley es ciudadana canadiense y ecuatoriana y es la fundadora de Condor Immigration Solutions.